La juventud muy también, que siempre tiene la verdad. ¡Ruido por esta juventud! ¡A besa de Ziboy y vamos, gente! ¡Eso es! ¡A este pequeño amigo también quiere ruido! ¡Vamos! ¡Cuando seas joven no se conocen los limites! ¡Eso no los conoce! ¡Oh, nice! ¡Ah, yeah! ¡Denemos a vivo y para la Rata Lunatic! ¡Masta luego! ¡Vale, Lunatic! ¡Eso es! ¡Ah, yeah! ¡Bruuuu! ¡Yui, Chaka, topón! ¡Ah, yeah! ¡Migo, Chaka, topón! ¡Aplausos! 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 ¡Esto es! ¡Estos mil veniritas en este ruido, este calor que da el público y los demás, B-Boy! Muy bien, en esta siguiente ronda, la antepenúltima ronda para tener el filtro, quiero a B-Boy Shino, de 365 días, dándole duro al B-Boyi. Por si no lo sabéis, este chico tiene un fanpage.